Situar a Sanse como referente empresarial de la zona norte de Madrid y fomentar el turismo comercial son los pilares que sustentan el programa Consumo con Garantías, una iniciativa pionera en la región, puesta en marcha por la Delegación de Desarrollo Local y Consumo del Municipio, dirigida a promover la excelencia de cara al consumidor en el comercio de proximidad y las grandes superficies ubicadas en la localidad. El proyecto se fundamenta en la obtención de un distintivo de calidad empresarial para aquellos establecimientos que cumplan con la normativa básica de consumo y que se proteja los derechos de los consumidores. Lo que queremos es que se fomente la competitividad de nuestros comercios y una ayuda, un impulso a la actividad, al comercio. Es en último lugar lo que se necesita en este tiempo que estamos viviendo. Aquellos establecimientos que se adhieran a la campaña recibirán un distintivo de calidad otorgado por el Ayuntamiento que los calificará como negocios comercialmente responsables con empleados y directivos convenientemente formados y en sintonía con la normativa empresarial vigente. Hemos sido pioneros en este programa. No me consta que haya otro pueblo de la comunidad que lo esté haciendo y el objetivo es que la gente cuando venga a San Sebastián de los Reyes, que venga a sus comercios, sepa que está comprando en un comercio con garantía, un comercio que el propio comerciante está formado y tiene toda la formación legislativa correspondiente al consumo. Ya en San Sebastián de los Reyes pensamos que es referente como comercio, pues por qué no desarrollar esa imagen de comercio, pero yendo un poquito más allá. Criterios como un buen etiquetado, el respeto de las campañas de rebajas y descuentos o el cumplimiento de la legislación existente son algunas de las garantías que ofrecerán al consumidor los establecimientos incluidos en la campaña, consiguiendo que el cliente tenga que preocuparse única y exclusivamente de hacer su compra. Pues el primero crear la idea de referente de San Sebastián de los Reyes como comercio, pero como consumo con garantías y luego la aspiración ir más allá, es decir, que se ha conocido a las localidades cercanas a San Sebastián de los Reyes. La campaña se presentó en el Centro de Formación Ocupacional de Sanse, reuniendo a numerosos empresarios del municipio que pudieron conocer de primera mano los beneficios de una iniciativa que pretende desarrollar la imagen comercial de la localidad a través de la implementación de políticas de ventas responsables. Que la única preocupación que tenga la persona que venga a San Sebastián de los Reyes de compras a ejercer ese turismo comercial que lo hemos denominado sea que cuando llegue a casa la prenda o lo que haya comprado le guste más, le guste menos, lo pruebe o no, pero que sepa que desde luego está comprando en un comercio con garantías. Aquellos establecimientos interesados en formar parte del programa deberán contactar con la Oficina Municipal de Comercio y Consumo ubicada en el edificio del Caserón.